Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos en este acto que realizamos todos los años, que es el descimbrado de la bóveda que hemos construido el año pasado. Bueno, este año hay algunas diferencias que querría hacerles notar. Antiguamente estas bóvedas se construían en el marco de una asignatura optativa de la escuela, que se llamaba Taller de Construcción Gótica, y ahora todo esto se ha integrado en un máster nuevo que ha lanzado este año la Escuela de Arquitectura de Madrid. Es un máster que, así reducido, tiene un nombre muy raro, se llama MUCTEG, pero es un máster universitario en Construcción y Tecnología de Edificios Históricos. Es decir, un máster que lo que trata es de formar arquitectos en el mundo de la restauración, pero con un conocimiento profundo de las técnicas antiguas, de la historia de la construcción, de acuerdo para que la sepan aplicar en las restauraciones de los monumentos actualmente. Bueno, este es un máster que lo ha impulsado la escuela, el director Luis Maldonado, de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y también el Departamento de Construcción de la escuela. Aquí tenemos a su director, César Bedoya, que ha querido venir a acompañarnos, y han venido algunos profesores, por ejemplo, Fernando Inglés, que está aquí, y veo aquí también a Enrique Rabasa, y quizá hay algún profesor más que ha venido también. Enrique Rabasa también es profesor en el nuevo máster, y que lleva un taller también de cantería, de trabajo en piedra, y de todo este mundo del dobelaje. Bueno, esto en cuanto se refiere al marco institucional en el que se desarrolla este acto que vamos a ver ahora, quiero contarles una cosa, este taller, de pronto, ha dado un salto a cruzar el Atlántico y ha empezado a hacerse en México. Es decir, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Querétaro, el curso pasado construimos una bóveda también allí, ¿una bóveda cómo? ¿Una bóveda europea, gótica? No, no, una bóveda mexicana, porque es que hay un gótico en América también, que muy pocos conocen. Entonces, estamos intentando sacar a flote todo ese gótico americano, y precisamente, la Universidad Autónoma de Querétaro está haciendo un esfuerzo formidable, ya hemos empezado con la primera bóveda, que hemos sacado de un antiguo tratado de construcción, que escribió un frailecito de entonces, fray Andrés de San Miguel, y de ese tratado tiene dibujada una bóveda gótica, y esa la hemos construido este año pasado, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo quería dar las gracias a su director, don Aurelio Domínguez, que ha sido impulsor y un entusiasta de esta actividad, y también a Jorge Adán Sánchez Reséndiz, que es el profesor, digamos, coordinador, como yo aquí estoy en Madrid, pues él está allí en Querétaro, y hemos llevado a cabo esta experiencia, ¿no? Entonces, un saludo muy fuerte a ellos, y espero que esto vaya a tener continuidad, y este año, en fin, construyamos otra bóveda mexicana, ya tenemos hecha la vista a una bóveda magnífica, en la Catedral de México, Distrito Federal, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces también darles las gracias a todos los alumnos que han hecho esta bóveda, es decir, este taller se hace con un promedio más o menos de unas 60 personas, es decir, esto requiere bastante trabajo, 60-70 personas, y además nos vienen muchos chicos, lógicamente de España, pero muchos también que vienen del extranjero, este año hemos tenido algunos chicos que han venido de América Latina, y que, bueno, la verdad, no nos están viendo en este momento porque allí seguramente están en la cama, pero vamos a darles un saludo también porque nos verán cuando este vídeo se cuelgue en Internet. Había olvidado decirles que esta retransmisión que se está haciendo ahora, se está haciendo en Internet en tiempo real, es decir, que muchos de los alumnos que están aquí en España o fuera, es decir, nos están viendo ahora directamente en sus monitores y en sus ordenadores, ¿de acuerdo? Entonces, algunos alumnos, como digo, en América en este momento, chicos que vinieron de Ecuador, que vinieron de Perú, que vinieron de México también, bueno, pues en este momento nos verán un poquito más tarde. Pero también en Europa hemos tenido muchos alumnos. En primer lugar, perhaps, we can say hello everybody, all students coming from countries speaking English spoken. For instance, we had the students coming from Ireland. Bill, how are you? Are you seeing us? Okay, and Son also from Scotland, who also been from Israel too. And all the students coming from different countries in French spoken. So, alors, on peut dire bonjour à tous les élèves qui nous ont suivis ici. Dans la région, les pays francophones, nous ont eu des étudiants qui sont venus de la Belgique, de la Suisse, aussi France, Vladimir probablement, il nous regarde maintenant. Alors, Vladimir, bonjour, comment vas-tu? Ça va? Allez. Bueno, por último, quizá ya no decir mucho más, vamos a hablar un poquillo ya de la bóveda, de lo que estamos aquí, lo que vamos a ver. Esta bóveda, ¿de dónde sale? Pues es una bóveda real, es decir, está sacada de una bóveda real construida que se encuentra en el crucero de la capilla del Colegio Mayor Fonseca. Es una bóveda extraordinaria de 21 claves y fue construida por Rodrigo Gil Lontañón, fue un arquitecto extraordinario, quizá uno de los más importantes de toda la historia de la arquitectura española y es un arquitecto que ha sido muy estudiado, es muy conocido, Rodrigo Gil Lontañón, de la familia de los Lontañones. Lo que pasa es que no había sido muy estudiado desde el punto de vista constructivo, es decir, sabemos mucho de su historia, de todo lo que construyó, pero no cómo hacía las cosas, ¿no? Bueno, pues en este momento en el departamento de construcción hay un arquitecto, Pablo Moreno Lodopazo, que nos está viendo en este momento, pero es que además Pablo está en Marrakech en este momento, porque está trabajando allí en una oficina de arquitectura muy importante allí y entonces él está haciendo la tesis doctoral precisamente sobre la construcción en Rodrigo Gil Lontañón, ¿de acuerdo? Por eso él nos suministró los datos para construir esta... Quiero también recordar, puesto que estoy recordando aquí a alguna gente, a alguien que nos visita todos los años, que son fieles aquí a nosotros, que es el Instituto Islas Filipinas. Es un instituto de formación profesional que todos los chicos que han venido por aquí, pues los saludamos como todos los años y les agradecemos su presencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues como decía, la bóveda se encuentra en Salamanca, en el Colegio Mayor Fonseca y es una bóveda de 21 clave. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una bóveda muy complicada. Antiguamente, ¿cómo describías? Tú te querías hacer una bóveda suntuosa para tu capilla en una catedral o una iglesia. ¿Cómo le decías al arquitecto que tú la querías, pero verdaderamente formidable? Pues le decías el número de claves que quieres. ¿La quiero de una clave? Bueno, pues va a ser muy sencillita. Simplemente un cruce de nervios con una clave central. La quiero de cinco claves. Bueno, pues clave central con otras cuatro a los lados. Y así va creciendo la cosa y pueden llegar a muchísimas claves. Esta ya es muy considerable, tiene 21 claves. Y además es una bóveda que tiene muchísimos adornos de nervios combados. Vamos a echar un vistazo ahora a esta maqueta que están viendo aquí. Esto es una maqueta muy interesante porque está hecha con una impresora 3D. Ahora todos en casa tenemos fotocopiadora. En la impresora de nuestro ordenador hacemos una fotocopia. Antes teníamos que ir a una tienda a pagar ahí un dinero, nos daban la fotocopia, etc. Pues con el tiempo va a pasar esto. Es decir, vamos a tener también una fotocopiadora 3D en casa. Y si hay un objeto en internet que te gusta o que te llama la atención y lo quieres tener, pues directamente le das a un botón y te lo va a imprimir. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Es decir, esto es un dibujo realizado por nosotros en 3D. Lo hemos metido en esa máquina y de pronto esta máquina se ha hecho esta impresora 3D. En la cual ahora, como vemos, podemos ver muy bien la bóveda. Es decir, las 21 claves que tiene, los nervios, estos curvos que adornan la bóveda. Es decir, que nos permite estudiar y trabajar muy bien con ellas. Por ejemplo, algo muy interesante. Es decir, es que aquí hemos sacado, por ejemplo, en detalle, algunas de las claves. Porque algo verdaderamente extraordinario en Rodrigo Gil es la complejidad de las claves. Es decir, esto parece como una escultura de chillida. Fíjense, en el siglo XVI, la capacidad que tenían de visualizar en el espacio una pieza así de complicada, de establecer sus dimensiones correctamente, tallarlas y poder, efectivamente, que luego quepa. Es decir, particularmente esta clave, no sé, creo que es esta de aquí, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Si quieren, yo creo que las podéis echarle un vistazo y las vais viendo y las vais pasando por allá. Bueno, pues entonces yo creo que vamos a empezar ya a destimbrar para no alargarnos demasiado. Y, mientras tanto, les voy contando cosas de la bóveda, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver Diego, Diego es el... Diego Martínez Moreno, que es este que está aquí con la camiseta blanca. Es un personaje fundamental en este taller porque es el becario que ha permitido coordinar todo este jaleo, toda esta cantidad de gente con toda la información que tenemos. Él va a organizar ahora cuatro grupos que se van a poner en cada lado de la bóveda. No sé si tenemos los destornilladores de aquí, pues vamos a ir empezando ya directamente, ¿no? Entonces un grupo se va a poner en cada uno de los lados y vamos a irle quitando ya la cimbra a la bóveda. ¿La cimbra? ¿Qué es la cimbra? Mucha gente es una palabra que no la conoce muy bien. Pues es una estructura de madera, como ven, muy importante, que tenemos que hacerla previamente para que sobre ella podamos ir colocando las piedras y se vayan sujetando mientras se está haciendo la bóveda. Y ahora llega este momento crítico en que vamos a quitar toda la estructura de madera que sujeta la bóveda y vamos a ver si realmente aguanta o no aguanta. La verdad es que cuando tendremos la respiración ha habido años que hemos tenido aquí incidentes bastante importantes, como algunas caras veo que me dan la razón. Pues vamos a ver si este año pasa todo bien sin que tengamos ningún problema. Las bóvedas de crucería fueron quizá uno de los mayores inventos de la historia de la construcción. Bóveda de crucería que digo, una bóveda hecha con arcos, arcos que se cruzan. Porque la bóveda podía ser lisa, de ladrillo toda, o de piedra. Pero si yo hago la bóveda con arcos que se cruzan, eso es un invento extraordinario que aparece en la historia de la construcción y que no sabemos muy bien en qué momento de la historia aparece. A España llega por dos sitios, curiosamente esa técnica, porque curiosamente los romanos no lo sabían hacer. Los romanos nunca hicieron bóvedas de crucería, ¿de acuerdo? Hacían otro tipo de bóvedas, etcétera, pero así de arcos cruzados nunca hicieron. Entonces a España, curiosamente, llegan las primeras bóvedas en el siglo IX-X, por el sur, los árabes. Lo trajeron de algún sitio de allí, lo inventaron ellos aquí, pues este es un tema muy interesante. Y de pronto, mucho más tarde, en el siglo XII, llega por el norte, a través del gótico o del románico, que es el que realmente empieza a utilizar este tipo de bóvedas. Es decir, que fijaros, por el sur desde el siglo IX y por el norte desde el siglo XII. Es decir, llega esta técnica a España y con el gótico, claro, se desarrolla extraordinariamente. ¿Por qué digo que es uno de los mayores inventos de la historia de la construcción? Porque es un invento que permite construir bóvedas rapidísimamente, muy baratas y muy bonitas. Es decir, cuando tú las ves por debajo, el cruce de nervaduras es espectacular. Pero fijaros que entonces, ¿por qué digo baratas? Porque la cimbra solamente se coloca debajo de los arcos. Es decir, las bóvedas romanas, por ejemplo, imaginamos el Panteón de Roma, había que hacer una cimbra gigantesca, es decir, una esfera de madera completa. Fijaros lo que podía costar eso, desmontarlo y tirarlo a la basura. ¿De acuerdo? Bueno, pues las bóvedas de crucería solo van a requerir una cimbra lineal debajo de los arcos. ¿De acuerdo? Y es lo que estamos abriendo aquí, estas costillas, que realmente lo que van es conectando solamente los arcos, sujetándolos unos con otros. Bueno, vamos viendo cómo quedan algunos ya exentos. Y entre los arcos llega una labor bastante sencilla para hacer completamente la bóveda, porque yo lo que no quiero es quedarme con una serie de arcos que se cruzan en el espacio. Ahora tengo que rellenar el espacio que queda entre los nervios. Eso se llama la plementería y es esta labor que veis aquí, en este caso, es decir, que vamos poniendo piezas que se apoyan entre un nervio y otro y de esa manera pues se va construyendo la bóveda. Como veréis este año, en relación a otros años, nos ha dado tiempo a construir gran parte de la plementería. Por la parte de atrás, si veis, está ya toda cubierta. ¿De acuerdo? De momento vemos que este arco de aquí delante se ha quedado en el aire a pesar de lo delgadito que es y de lo aparentemente endeble y no parece que se caiga. O sea que conocemos ya los arcos, conocemos la plementería y ahora fíjense en este detalle de aquí. Es decir, esta pieza curvada con la que arranca la bóveda. Esto se llama la jarja. ¿De acuerdo? Entonces, aunque la bóveda empieza desde el cero, desde el nivel de suelo, fijaros que hasta aquí no es propiamente bóveda, porque esto está hecho por planos horizontales. ¿De acuerdo? Es decir, la bóveda en realidad empieza a partir de aquí. Si nos fijamos la altura de la jarja, aproximadamente la mitad es jarja y la otra mitad es verdaderamente bóveda. ¿De acuerdo? O sea que es un elemento muy importante en la construcción que generalmente pasa desapercibido. Pues aquí lo estamos viendo con cierto detenimiento. Antes comentaba el tema de la plementería. Podemos ver, por ejemplo, ahí tenemos varias piezas, luego los que queráis ensayar un poco a ver cómo se hace la bóveda, podéis utilizarlo. Es decir, de lo único que se trata es de ir colocando las piezas, como digo, apoyándolas entre los nervios, de manera que se va formando la bóveda. ¿De acuerdo? Luego le daríamos un mortero de cal a todo este conjunto para que quede bien, bien sólido y se forma lo que decimos una cáscara muy, muy sólida y que forma ya en ella misma la bóveda. ¿Perdona? La escala, buena pregunta. Pues en realidad es una escala 1 a 3. Es decir, que la bóveda real son 9 metros de grande. Estas son 3 metros, 3 por 3 aproximadamente, pues la bóveda real, imaginaros que apenas cabría en este recinto. Es decir, o imaginaros que cubriría en lugar de esta lona, pues sería la bóveda real en el sitio. ¿De acuerdo? Por hacernos una idea. Bueno, ya va quedando ya muy exenta la bóveda. Ahora que estamos quitando el armazón de madera, la cimbra, os dais cuenta que la bóveda en realidad no es tan complicada como esta. Es una bóveda más sencilla. Es decir, hemos simplificado mucho las claves y también todos estos nervios decorativos con vado. Y os tengo que confesar un secreto. Es decir, ¿por qué esta es así? En realidad, la bóveda la construimos el año pasado igual exactamente que esta. Pero se nos cayó. Es decir, esas cosas pasan. Se nos cayó porque una de las jarjas no estaba bien colocada en el estribo, en los contrafuertes. Se movió un poquito, un poquito hacia atrás y fue suficiente para que se nos cayera toda la bóveda. ¿De acuerdo? Entonces, en el curso de verano que hacemos siempre en el Summer School, volvimos a repetir la bóveda, pero ya un poco más simplificada que es la que estáis viendo en este momento aquí. ¿De acuerdo? Esto lo cuento para añadirle emoción porque evidentemente nos puede pasar algo de esto hoy con esta otra bóveda. Podríamos recordar que lo hemos hecho todos los años, los nombres, algo de terminología, ¿no? Si me decimos los arcos, pero bueno, los arcos tienen sus nombres también muy específicos, ¿no? Es decir, digamos, los dos arcos más importantes son las dos diagonales, ¿eh? Los arcos diagonales que decimos una bóveda en cruce de ojivas. Esas son las ojivas, los dos arcos diagonales, ¿eh? Y curiosamente, aunque siempre pensamos en gótico y pensamos en arcos apuntados, por regla general los dos arcos diagonales son siempre de medio punto, que es lo que pasa aquí, ¿eh? No son apuntados, son siempre de medio punto en general, ¿de acuerdo? O sea que nos aprendemos ese nombre, ojivos, ¿eh? Bonito, ¿no? Luego tenemos los del perímetro, este que está aquí, este de allá, los cuatro arcos que forman el perímetro, ¿vale? Esos tienen también otro nombre bonito, formeros o formaletes, ¿de acuerdo? Es decir, los cuatro arcos que están aquí. Y muchas veces esos arcos, pues si la bóveda está confinada, como es el caso de esta, que está metida dentro de un cimborrio, en realidad están dentro de la pared, ¿eh? No son exentos como estos que vemos aquí. O sea, ojivos, formeros, y ahora entre el ojivo y el formero va otro arco, como veis siempre, otro arco intermedio, ¿no? Y ese otro arco intermedio entre el ojivo y el formero, que pasa por allá, sería este arco de acá, o este otro, también tiene otro nombre muy bonito, que es el tercelete, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos completo, digamos, el conjunto de la bóveda, ¿eh? Los ojivos, los formeros, los terceletes, ¿de acuerdo? Y a veces las bóvedas pueden tener terceletes dobles, ¿eh? Es decir, que no solamente hay un tercelete, como es en este caso, sino que este a la vez se duplica, ¿eh? Y entonces tenemos terceletes, contraterceletes, etcétera. Pero bueno, ya con estos términos, yo creo que ya es interesante para un poco hablar con propiedad de... Estamos viendo que ahora ya está prácticamente exenta toda la bóveda y nos está quedando un castillete en el centro que sujeta las cinco claves. ¿Las cimbras, hasta qué punto pudieron investigar cómo eran las cimbras originales para...? ¿Las cimbras originales? Pues es muy difícil saber lo que es eso, pero sí sabemos algunas cosas de las cimbras antiguas, ¿eh? Porque, precisamente, Rodrigo Gil tiene un tratado de construcción en la que explica cómo hay que hacer las cimbras. Entonces, Rodrigo Gil dice que, primero, hay que hacer una plataforma horizontal, como esta que estamos aquí. Esa plataforma horizontal, él sugiere que la pongamos aquí a la altura de las jarjas. Pero bueno, nosotros las hemos hecho un poco más bajo porque nos convenía un poquito más, ¿eh? Claro, esa plataforma horizontal se dice rápido, pero ahora imagínatela. Una plataforma a 30 metros de altura en una catedral, porque los obreros van a estar trabajando allá arriba, ¿eh? Y eso hay que sujetarlo, pues, con unas torres de andamios por los pilastras, unas vigas puente, quizá, de madera pasando de un lado al otro. Es decir, solamente esa plataforma horizontal ya es un trabajo de carpintería formidable. Luego, que sobre esa plataforma horizontal dibujamos la bóveda entera otra vez, con sus ojivos, los terceletes, y vamos fijando la posición de las claves. En cada sitio donde estén las claves ponemos un palo derecho con la altura a la que va a quedar la clave. ¿De acuerdo? Lo vamos viendo. Es decir, que la cimbra, en principio, es eso, plataforma, pies derechos, en los cuales vamos a sujetar las claves. Y después, de clave a clave, vamos a poner una forma de esas curvadas, una cimbra curva, para ir haciendo los arcos que conectan unas claves con otras. ¿De acuerdo? Eso es, básicamente, el conjunto de la cimbra. Parece más complicado, porque todo esto, si tú lo haces, todo está como un castillo de naipes que se cae. Todo lo tenemos que arriostrar, sujetar, etcétera, y eso le da mucha complejidad al asunto. Pero lo cierto es que lo único importante son estos palos verticales, que sujetan cada uno de ellos una clave. ¿De acuerdo? Y esos están colocados sobre esa plataforma, allá arriba del todo. Bueno, pues ya vamos ya quitando la... Vamos a empezar ya a destimbrar el castillete central, es decir, las cinco claves del centro. Y vamos a dejar la bóveda apoyada solamente con la clave central. Es decir, la vamos a dejar toda, toda limpia, menos la clave central, que la vamos a estar sujetando. Algunas ya vemos que ya están prácticamente sueltos, se mueven, ya no están trabajando. La bóveda ya, digamos, esa clave ya está en el aire. Estamos viendo la plementería de atrás. Vemos como ya efectivamente la bóveda, pues sí, ya es una bóveda, ya nos podemos cobijar debajo de ella. Probablemente luego lo podamos ver mejor, pero os voy a explicar algo también de la plementería, que es muy interesante. La plementería, es decir, el relleno entre los nervios, puede ponerse de dos maneras diferentes. Es decir, se puede aparejar de dos maneras distintas. Por la parte de atrás se ha aparejado a la inglesa. Y por aquí lo hemos hecho un aparejo a la francesa, que es como generalmente se hace en España. ¿De acuerdo? Y os voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Ya lo veréis mejor luego. Un aparejo a la inglesa quiere decir que yo, cuando ponga las piedras de relleno, los voy a colocar directamente así, como de forma radial. ¿De acuerdo? Es decir, que esto va formando como una especie de abanicos en esa dirección. Es decir, cojo el camino más corto entre uno y otro y vamos colocando las piezas. Ahora no se sujeta ninguna por aquí, pero... ¿De acuerdo? Es decir, esto sería aparejar a la inglesa. ¿Qué significa aparejar a la francesa? Los franceses no les gusta esta manera de aparejar y entonces ellos van a colocarlo así directamente. Es decir, en la dirección del eje longitudinal y en la dirección del eje transversal. Es decir, que esta pieza estaría, quizá, vamos a cortarla entre dos. ¿De acuerdo? Y en esta dirección estaría con respecto al otro eje. No se sujeta... No se sujeta... Bueno, sí, un poquito. ¿De acuerdo? Es decir, que iríamos poniendo todas las piezas en esta posición, según el eje X o el eje longitudinal y el eje transversal. En cambio, como decía los ingleses, esto lo irían colocando así directamente. ¿Vale? Bueno, pues luego, cuando esté ya limpio y podamos pasar por detrás, podremos ver el aparejo inglés que está hecho por detrás. Y este, en cambio, es un aparejo, bueno, más bien a la francesa. Es decir, cogiendo este eje y el otro eje transversal. ¿De acuerdo? Entonces, Diego, vamos ya a tirar ahora con el castillete entero, con las cinco claves a la vez. ¿Perdona? Bueno, me dice Diego que entonces lo que vamos a hacer es que todo el castillete central que sujeta las cinco claves importantes de la bóveda, lo vamos a quitar de un golpe. ¿Cómo vamos a quitar eso de un golpe? Fíjense que eso está subido en otra plataforma que, a su vez, está sujeta con estas cuñas. ¿De acuerdo? Entonces, los chicos van a tirar de las cuñas hacia afuera cuando contemos entre todos tres y entonces esa mesa del medio va a bajar de un golpe y la bóveda se va a quedar ya sujeta en el aire. ¿De acuerdo? Es decir que... Vamos a ver. Bueno, pues si queréis, cuatro voluntarios que se pongan aquí en el exterior, cogiendo las... Bueno, ya veis cómo es el invento, ya lo habéis comprendido perfectamente. Oye, vamos ya a hacer esto, déjalo, déjalo. Venga, coger ya las cuerdas. Ahí, muy bien. Bueno, ha llegado ya el momento este crítico, ¿no? Que, en fin, que... Vamos a ver qué tal sucede, qué es lo que nos pasa. Es un momento muy interesante porque ahora fijaros que toda, digamos, toda la bóveda está sujeta por gravedad. En realidad, todos los pesos vienen a caer sobre el suelo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros quitemos o separemos ese castillete se va a producir el efecto bóveda. Es decir, que los pesos van a pasar por los arcos, van a llegar a los contrafuertes y van a empezar a empujar los contrafuertes hacia afuera. Esperemos que sean lo suficientemente potentes y fuertes para que resistan bien el peso. ¿De acuerdo? Es decir, que ya os digo que es lo que no nos pasó el otro día con la anterior bóveda. Pues vamos a ver si están ya los chicos preparados. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Yo creo que ya... Diego, ¿qué hacemos? ¿Ya empezamos? Venga. Es decir que, a ver, el milagro de que las piedras se sujeten en el aire. Es una fracción de segundo. Si la bóveda se cae, se va a caer de un golpazo. No vamos ni a tener tiempo de verlo. En internet, cuando lo veamos, lo pondremos en modo lento y veremos cómo la bóveda se ha ido cayendo poco a poco. Pero es una fractura, que dicen los de estructuras, una fractura frágil. Es decir, ¡clac!, en un momento está en el suelo. ¿De acuerdo? Es decir, y si no, se queda aquí durante siglos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué sucede. Es decir, ahora entonces todos contamos uno, dos, tres y a la de tres tiramos. ¡Venga! ¿Preparados todos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Veo! ¡Tres! ¡Veo! 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 Bueno, pues esta vez hemos salido incólumbre desde este momento tan crítico. Así que nada, espero que lo hayáis pasado bien. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Y el año que viene, pues nos vemos con otra bóveda nuevamente. ¿De acuerdo? ¡Hala! ¡Un saludo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!